Soñar con cuernos, simboliza la abundancia y la prosperidad. Nuestro carácter arriesgado, nos va a llevar por derroteros que nos conducirán hacia el éxito. Si los vemos rotos significa, que nuestra salud se verá, directamente afectada. Vernos con cuernos indica, que somos víctimas de la humillación y el engaño. Cuando los cuernos los lleva, otra persona anuncia preocupaciones. Suscríbete para la próxima vez, que quieras saber algún significado de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no duden en entrar a Interpretación de los Sueños.es Le agradecería, que nos apoyasen dando, clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a Interpretación de los Sueños Significado. En Twitter puedes buscarnos como Interpretar Sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.